Osvaldo Ávila, dirigente en el estado de Antorcha Campesina, señaló que se espera la asistencia de más de 18 mil personas al evento de celebración por el 40 aniversario de existencia de la Organización Social. Este acto se llevará a cabo en la monumental Plaza de Toros de Zacatecas. El domingo vamos a efectuar nuestro evento del 40 aniversario en la Plaza de Toros a partir de las 7 de la mañana en donde pretendemos congregar a cerca de 18 mil antorchistas de todo el estado con el propósito de enmarcarlos en los festejos que venimos celebrando a nivel nacional en el marco de cuatro décadas de existencia con Movimiento Social. Hasta ahora se han reunido cerca de medio millón de mexicanos distribuidos en todos los principales eventos, en las principales plazas de todos los estados y estos han sido eventos muy exitosos. Con el evento nuestro iríamos 30 y pretendemos reunir al menos a 700 mil mexicanos con el propósito de que podamos exponer de manera puntual cuáles son las causas, cuáles son los problemas, cuáles son los males que padecen la mayoría de los mexicanos y cuáles son las posibles vías para poderlo resolver. Dado que la parte central de nuestro evento será la intervención de nuestro dirigente nacional quien viene a hacer acto de presencia a este evento y además de ello que nos podamos dar la oportunidad de disfrutar de un programa cultural que demostrará nuestro avance también en ese terreno. Un programa artístico con cuadros bailes del estado de Zacatecas con el ballet nacional presenta un homenaje a China, danza azteca y a la par de ello haremos el recuento de las acciones que hemos podido lograr a lo largo de todos estos 40 años. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.